Bueno, pues hola a todos, mi nombre es José Carlos y bueno, la comunicación que voy a presentar recoge los resultados del estudio llevado a cabo en la Universidad de Salamanca sobre la resistencia al cambio de los estudiantes del grado de maestro de educación infantil de esta Universidad. La comunicación ha sido elaborada en colaboración con su hermano José Miguel Áñez y con José Díaz Peñal por la Universidad. Con el objetivo de presentar los resultados vamos a seguir un poco en la presentación el mismo esquema que en la comunicación. Comenzaremos con una hora de introducción, tras la introducción pasaremos a describir un poco la metodología, después unos resultados y cerraremos con una serie de conclusiones. El cambio es una de las características definitorias de la sociedad del conocimiento. El contexto derivado de la polarización, el rápido avance de las nuevas tecnologías, etc., hace que las organizaciones y agentes sociales estén inmersos en un constante proceso de adaptación y transformación para dar respuesta a las nuevas necesidades que van surgiendo. Las escuelas y las escuelas no son una extinción a este fenómeno y actualmente están buscando fórmulas y cambios metodológicos para dar respuesta a nuevas problemáticas y necesidades como la integración de las tecnologías, nuevos métodos de evaluación, la respuesta y la integración de las necesidades educativas especiales, entornos multiculturales, etc. Aunque existen elementos organizacionales, organizativos, que pueden influir en el éxito de estos procesos de cambio, los factores individuales juegan un papel fundamental. El docente tiene un papel fundamental en el éxito o fracaso de estos procesos de cambio y conocer qué factores condicionan y cuál es su disposición a cambiar resulta útil a la hora de orientar o de organizar las iniciaturas de formación. El concepto de resistencia al cambio nace dentro de las ciencias de la organización, inicialmente y tradicional a mediados del siglo XX, e inicialmente estaba centrado sobre todo en los aspectos organizativos. Sin embargo, en los últimos años este foco se ha movido un poco de este enfoque organizativo hacia elementos individuales. Sin embargo, hoy en día existe todavía una falta de consenso acerca de cuál debe de ser la definición y los métodos de medida de la resistencia al cambio. Esto se acudiza sobre todo cuando hablamos de los factores individuales que condicionan esta resistencia al cambio. Así, contamos con distintas teorías y aproximaciones para medir esta resistencia. Existen enfoques que relacionan la resistencia al cambio con factores como la autoeficacia a la hora de gestionar ese cambio, que esta autoeficacia es la que condiciona que los profesores se resistan. Hay otras investigaciones que integran el constructo de resistencia al cambio dentro de modelos de aceptación tecnológica, midiendo un poco la resistencia al cambio tecnológico, entendido tanto como la resistencia a los cambios que la tecnología lleva consigo, como la resistencia al cambio de una tecnología a otra. Un poco en la línea de esto, hay investigaciones que trabajan los costes de cambio. Estas metodologías estudian cómo los costes de aprendizaje, los costes económicos, los costes de tiempo que lleva para la persona a asumir las nuevas exigencias del cambio de innovación, influyen en la resistencia al cambio. Por último, una de las propuestas más interesantes es la disposición a la resistencia al cambio, desarrollada y definida por OREG. OREG planteaba que cuando los cambios propuestos por la organización no coinciden con los intereses del individuo, éste se resiste, y eso se entiende como es una cuestión bastante obvia. Sin embargo, existen individuos que se resisten a los cambios a las organizaciones, incluso aunque esos cambios les benefician. Es una resistencia al cambio, una disposición a la resistencia natural. Y así es un poco como lo definimos, como la tendencia del individuo a resistir o evitar hacer cambios o a devaluar el cambio en general. Para OREG esta resistencia al cambio tiene factores cognitivos, conductuales o emocionales, y establece cuatro dimensiones para definir esta resistencia. Por un lado, para medir el elemento conductual propone la búsqueda de rutina, definida como la medida en la que el individuo disfruta y busca construir entornos estables y rutinarios. Para medir los elementos emocionales propone la reacción emocional definida como la respuesta emocional del individuo de estrés o incomodidad como respuesta a un cambio impuesto y el enfoque a corto plazo, que es cuando el individuo se centra en valorar los inconvenientes que tiene el cambio a corto plazo sin valorar las posibles ventajas que puede tener a largo plazo. Por último, para evaluar el elemento cognitivo propone la rigidez cognitiva, que es la falta de voluntad a considerar ideas alternativas y perspectivas. Para medir estos cuatro factores, estas cuatro dimensiones, ORF propone la escala de la resistencia al cambio, que son las siglas de la distancia 86. Así es. Este instrumento está compuesto por 17 ítems de tipo níquel que ORF validó a través de distintos estudios. Destaca uno desarrollado en 17 países de Europa simultáneamente para evaluar el impacto que pueden tener las culturas. En esos 17 estudios validó la estructura de la escala empleando una metodología de SEM basada en covarianzas. También existen estudios que combinan esta escala de resistencia al cambio con otros modelos, como el modelo de los cinco factores o con variables como la decisión de los estudiantes de carrera o el atractivo que ejercen las empresas sobre ellos. En el campo educativo, la aplicación de esta escala todavía está en el estado inicial del desarrollo. Nosotros en el desarrollo de esta investigación no hemos encontrado ningún ejemplo de su aplicación con colectivos de profesores y docentes, bien sean docentes en formación o docentes incorporados. Sí que hemos encontrado algunas con buenos resultados con estudiantes, pero de otras carreras, de psicología, etc. Bueno, las variables que planteamos son las siguientes. Como variables exógenas planteamos las cuatro variables propuestas por órgano y como variable endógena proponemos la disposición a la resistencia al cambio entendida como una variable de segundo orden. También planteamos cuatro variables explicativas adicionales, la edad, el género, el curso y la rama en la que están manipulados los estudiantes y la universidad. Nuestra muestra está compuesta por 382 estudiantes de la universidad. Aproximadamente el 50% de ellos matriculados en Salamanca, el 24,9% en Ávila y el 24,3% en Zamora. En cuanto a los años, la distribución es más o menos homogénea, aplicativa. Aproximadamente el 30% está matriculado en cada uno de los tres años. La edad media se sitúa en los 21 años con una definición estándar de tres. En cuanto a la distribución del género, la gran mayoría son mujeres, igual que ocurre en la población general de estudiantes de este grado. El 97,6% de la muestra son mujeres. En cuanto a nuestros instrumentos, se dividen en dos secciones. La primera dedicada a recoger los datos de identificación, edad, género, curso y rama. La segunda sección está compuesta por 17 items, los 17 diseñados por OLE, para los que adaptamos de la versión española de la escala de resistencia al cambio que se utilizó en el estudio de 17 países que hemos mencionado. Para medir la generación del instrumento, calculamos el coeficiente alfa de Cromach, obteniendo una puntuación de 0,843, que significa una fiabilidad muy suficiente. En cuanto a los resultados, el análisis descriptivo muestra que los estudiantes de este grado tienen una disposición moderada, una resistencia al cambio moderada, dado que en casi la mitad de los items se han obtenido puntuaciones por encima de 3. Si nos fijamos en los estadísticos descriptivos, vemos que si nos fijamos en la puntuaciones más altas y, por tanto, la que presenta mayor resistencia es la agregidad cognitiva, mientras que el constructo con las puntuaciones más altas es la búsqueda de último. Realizamos también un contraste de hipótesis, empleando estadísticos no paramétricos, dado que descartamos la hipótesis de normalidad mediante el cálculo del índice de Colón González y Sampiro Gutiérrez. Y comprobamos que en función del centro en el que están matriculados, solo existen diferencias significativas en las puntuaciones medias en dos de los índices. Al repetir este mismo proceso, pero con la variable curso, comprobamos que no existen diferencias significativas en ninguno de ellos para un nivel de significación de 0,050. En conclusión, nos gustaría destacar que los resultados reflejan una moderada resistencia al cambio de los estudiantes de esta titulación, especialmente en el constructo de rigidez cognitiva. Las medias obtenidas son ligeramente inferiores o ligeramente superiores, o sea, presentan más resistencia al cambio que otros estudios previos con estudiantes. Sin embargo, en el caso de la rigidez cognitiva, esas puntuaciones más coinciden. En estos estudios previos, la rigidez cognitiva es el constructo que presenta mayor resistencia. Esto puede ser un interesante aspecto, de valoración de cara a futuras investigaciones, de profundización. Nosotros hipotetizamos que puede ser debido a exceso introducido a depender de autoinformes para la evaluación de estas competencias, que puede hacer que los alumnos busquen dar la respuesta que consideran socialmente más accesible. Tal y como está formulado este constructo, la rigidez cognitiva está muy próxima a valores que pueden ser considerados positivos, como la propia coherencia interna, la confianza en las opciones de uno mismo, etc. Tal y como están propuestos. Sería interesante profundizar ahí, creando quizás una aproximación cualitativa. La formación recibida no produce un impacto significativo en esta resistencia al cambio. Y finalmente, el comportamiento de este constructo presenta un funcionamiento muy parecido al de la resistencia al cambio tecnológico que hemos empleado en otros estudios previos con este mismo colectivo. Sería interesante también profundizar, quizás incorporar el modelo de aceptación tecnológica en esta escala para comprobar si existen interacciones interesantes. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Gracias. 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 Gracias.